Mientras que la actividad económica en Puerto Vallarta está abierta casi al 100%, en Bahía de Banderas es todo lo contrario. Esto debido a que las playas siguen cerradas y la ocupación de los hoteles no ha podido aumentar desde junio y continúa al 30% como límite. Esto ha provocado que la economía de ese municipio se vaya colapsando y haya más de 7.000 puestos de trabajo sin poder ocuparse, por la decisión del gobernador del estado de Nayarit, Antonio Echavarría García. El mandatario estatal ha dejado claro que la reapertura gradual de las actividades económicas en Nayarit va a obedecer al semáforo epidemiológico del gobierno federal. Mientras que en Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez tiene meses que implementa un semáforo nuevo, el cual dice se adapta más a la realidad de los casos en el estado. Toda vez que se han implementado laboratorios en donde se realizan más pruebas rápidas y PCR para detectar los casos de COVID-19 y contabilizar las defunciones. Datos que el semáforo del gobierno federal no tome en cuenta. E incluso se tienen cifras distintas que en su momento ha señalado Alfaro Ramírez y otros gobernadores. Esto ha provocado que en Vallarta hasta la vida nocturna esté abierta con estrictos protocolos y advertencias de que si no las cumplen van a tener que ser clausurados y abrir hasta que el semáforo esté en verde. En cambio, en Valle de Bandera sus playas, que supuestamente tuvieron que estar abiertas desde junio, están vacías. La gente que acude es porque hace caso omiso a las recomendaciones, aunque de todas maneras se ve muy poca gente. Los prestadores de servicios turísticos, restauranteros, comerciantes y actividad turística han hecho reclamos a las autoridades por lo que pasa con Bahía de Banderas, ya que se supone que es una zona conurbada con Puerto Vallarta, siendo que este destino todos los fines de semana tiene sus playas con gran afluencia de personas, tanto de esta ciudad como de Bahía de Banderas. Tenemos que ir a la playa de Vallarta porque nos aburrimos en casa. No es posible que haya si dejen usarlas y acá en bucerías no. Los dos recibimos turismo, pero lo que están provocando es que este año no tengamos nada, expresó un ciudadano. Si bien las playas están cerradas, éstas se encuentran muy descuidadas, con los accesos llenos de basura, los olores a orines y otros aspectos que se deben de mejorar una vez que el semáforo cambia a amarillo. La Asociación de Hoteles y Moteles de la Riviera Nayarit ha informado que han perdido más de 300 millones de dólares por la pandemia. Además, en esta próxima temporada de invierno hay incertidumbre de las agencias de viajes debido a que no están abiertas las playas, lo cual también pudiera afectar a Puerto Vallarta, ya que ambos se promocionan de manera conjunta. Es muy raro que el gobernador Antonio Echeverría García esté en Bahía de Banderas dialogando con los empresarios de cómo poder sacar este municipio adelante, siendo que depende del turismo también, como hizo Alfaro Ramírez, dando preferencia a que fuera el primer municipio en abrir antros, bares, cabarets y otras actividades, ya que el destino estaba también colapsando. Los restaurantes de Puerto Vallarta tienen ingresos ya del 40%, mientras que los de Bahía de Banderas siguen con pérdidas. El panorama es incierto para este destino, ya que no hay fecha aún para reabrir las playas y comenzar la reactivación económica gradual que se había pactado desde el 15 de junio de este año, por lo que ya son cuatro meses desde que este municipio no avance en materia económica. Con imágenes de Ixia Rodríguez, CPS Noticias, Brenda Beltrán.